Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Bien, mientras Gustavo vuelve a buscar su jarra de café Vámonos inmediatamente a la prensa nacional Comenzando con el listín diario, el decano de la prensa nacional El gobierno da auxilio financiero a la Junta Central Electoral Es la primera información También dicen que camioneros se sublevan contra medidas del Intran En otra información proponen indultar a enfermos terminales También dice la información de que en contronazos entre artistas y fanáticos Incluyen microfonazos, puñetazos, patadas, agarradas de pompis y empujones Eso es con respecto a lo que pasó con Bad Bunny Que es el artista preferido de Gustavo Olivo Allí en la Romana Donde él, incluso hay un meme por ahí De que Lisey contrató a Bad Bunny como el tirador del año Con el tema del celular Dice que ni César Valdés lanza más duro que Bad Bunny Como lanzó el celular ahí de la fanática Un exceso total de este muchacho Un exceso a una dama y a una fanática Bueno, que no fue tan grave tampoco Que le metió la cámara en los ojos Eso no fue así tampoco Gobierno reduce deuda pública Casi dos puntos porcentuales del PIB También dice que aplazada audiencia para coerción A sargento de la Policía Nacional que mató a dos en Bad Bunny El tiempo de prisión preventiva de Jan Alain Rodríguez Vence el día 8 Y la Agencia Libre de Lidón Comienza el próximo 15 de febrero Atención Gustavo Olivo Tenemos detalles sobre esta medida Que ha sido estudiada Hablada por muchos años Pero que ya entra en vigor En unos meses Bueno, en un mes y algo Informaciones en el periódico Listín Diario de hoy Seguimos con el hoy De hoy Exhorta la prudencia fiscal Ante presagios pesimistas Para este año Guillermo Carán Ex gobernador del Banco Central Exhortó ayer a la prudencia fiscal al gobierno Ante un año de mucha incertidumbre económica mundial Que repercutirá en nuestro país El presidente Abinader Asigna dos mil millones de pesos adicionales Al presupuesto de la Junta Central Electoral Tras una reunión con su pleno Ahí está la fotografía del presidente Con el pleno de la Junta Central Electoral En la portada de este periódico Hoy Reservas del Banco Central Terminaron el año Con una suma récord De 14 mil 436 millones de dólares Promulgan acuerdos de servicios aéreos República Dominicana China República Dominicana Uruguay Abogados de Jean Alain Rodríguez Esperan que este salga de la cárcel El lunes Cuando cumple 18 meses de prisión El partido reformista pedirá Al Poder Ejecutivo Convocar una legislatura Extraordinaria Para conocer el nuevo código penal Y otros proyectos Congresistas de Estados Unidos Piden al gobierno de Biden Por carta Visados a obreros dominicanos Para trabajar En la reconstrucción de Puerto Rico Además República Dominicana Mejora el índice de libertad electoral Y queda por encima de Estados Unidos Y España Seguirá lloviendo en varias regiones Critican proceder de Backbone Y cuádruple empate Licey, Estrellas, Gigantes y Águilas En el primer lugar O en el último Como usted quiera Ahí está la portada del periódico Hoy de hoy Todo dependiendo del cristal Como se mire Así es Vámonos al periódico El Caribe El Caribe de hoy Que dice que El nivel de reservas internacionales Está en su pico Más alto Dice El gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso La fiscalización de camiones En el distrito nacional Hay resistencia Junta Central Electoral Tiene garantía de 4 mil millones Ahí fue la confusión Al principio Para trabajar en comicios Deuda cerró el 2022 En nivel menor En nivel menor Que la recibida por gobierno Madre de niños Que murió en Caipi Rechaza informe Y esas son Además Apresan decenas De haitianos En operativos Informaciones en el periódico El Caribe Seguimos don Gustavo Con el día El periódico El día En su portada De hoy día Dice Junta Central Electoral Tendrá holgura económica Para el montaje De las elecciones Del año 2024 Propone La Junta Central Electoral Regular Publicidad política En medios Esta es Parte de la portada En la sursa La basura Es escenario habitual Controversial Minería Una pieza Determinante En economía De nuestro país Los padres Le niegan a Soto Jugar con el Licey Aduanas En año 2022 Recaudó 60% Más Que en el año 2019 República Dominicana Bate récord De reservas Internacionales Con 14.500 millones De dólares Es la portada Del periódico Del periódico El día De hoy día Vámonos al verdecito Don Gustavo El diario libre Que dice que combate A la delincuencia De jóvenes policías Y unos 60 civiles Muertos En tiroteos La información Usted comentaba Al principio En noviembre Cayeron 21 ciudadanos Baleados por agentes Cinco uniformados Murieron Ultimados En marzo Y varios enfrentamientos Se produjeron Contra pandillas Por las nubes El precio De los plátanos Don César Almanzar Que mi regalo Sea en plátano Elías El nuevo Domador De los tigres Lo de Rubén y Gelías Definitivamente Que es Ya histórico Un saco de plátano Un buen regalo Eso es un regalo Que sirve Para el año completo Es un exquisito regalo 21 doctores De la OAS Con títulos De Polémica De polémica Y la polémica De la universidad Que dice que estaba Acreditando Atlantic International University Además Abinader Se prometió O sea Se comprometió Con fondos Para la junta central Electoral En el área De los deportes Cuádruple empate Nuevamente En el primer lugar O en el último Como decía Gustavo En la tabla De posiciones Del round robin Cuando ya van 10 partidos Faltan 8 Y la deuda Deuda pública Aumentó Pero bajó Con relación Al PIB Informaciones En el periódico El diario libre De hoy Seguimos Con el nuevo diario El nuevo diario En su portada Trae la información De la junta central electoral Que recibe otros 2 mil millones De pesos Ahora cuenta Con cuatro mil Cuatro mil quinientos Millones adicionales Para el déficit Del año 2022 Y las elecciones República Dominicana Ocupa el lugar 16 de 198 Países En índice mundial De libertad electoral Encuentro De Danilo Medina Hipólito Mejía Miren la fotografía Y abre conjeturas Alianza PRM PLD Pacto Que Hipólito Favoreció En una entrevista Que dio precisamente Al periódico El nuevo diario Aduanas informa Que el año 2022 Recaudó 60% más Que en todo el año 2019 Van reservas Alcanza récord De un millón De tarjetas De crédito Emitidas Ahí está La portada Del nuevo diario De hoy Seguimos Con 7Dias.com.do Abinader Recibe pleno De la junta central electoral Y anuncia Le asignará Un total De dos mil millones De pesos Adicionales En otra información Paralizan trabajos De presa De Montegrande Y exigen al gobierno Cumpla con acuerdos La República Dominicana Estrenó Hoy En el dos mil veintitrés Con el primer grupo Desrepatriado Desde Estados Unidos Setenta y cuatro Ex convictos Llegaron ayer Llegaron ayer Así es La gerencia general De San Diego Prohíbe A jugar A la República Dominicana Y a la República Dominicana Juan Soto Dicen que es solamente El clásico mundial De béisbol Y el rapero Farruko Afirmó Que la fama Jode a los artistas A raíz del show De Bad Bunny Y el celular De su fanática Aquí en Casa de Campo En La Romana Don Gustavo Concluye con Proceso.com.deo Residentes en el 12 de Jaina Piden cierre de bomba De combustibles Aclaran Fue de un infarto Y no de cólera Que murió Niña En Barrio La Sursa Luis Asigna Dos mil millones De pesos Adicionales A presupuesto 2023 De la Junta Central Electoral Muere mujer herida De seis disparos Por miembro Del ejército Eso fue el 31 De diciembre Que balearon Esa señora Lamentablemente Murió en el día De ayer Porque el hombre La jaló a bailar Y ella no quiso bailar Con él Le cayó a tiro Un miembro del ejército Que está preso Promulgado Convenio República Dominicana China Reconoce importancia Del transporte aéreo Como medio de creación Y fomento De la amistad Reformistas Renovadores Piden combatir Migración ilegal Costo de la vida Y delincuencia Joaquín Jerónimo Explica No se incluyó Fideicomiso público En ley 189.11 Simple y llanamente Porque no era necesaria Danilo Medina Recibe los saludos De año nuevo De Hipólito Mejía Y Banco Central Informa 2022 Finaliza con 14.436.50 millones De dólares De reservas Internacionales Ahí está Proceso Punto con Punto de hoy Con esa Pausamos Y seguimos Hoy mismo La Super 7 En breve Hoy mismo La Super 7 Hoy mismo La Super 7